¿Qué pasa con la prensa de la prensa? La prensa de la prensa de la prensa de la prensa? La prensa de la prensa de la prensa? En una de las últimas declaraciones de la actriz de los ojos más verdes del cine, Abba declaró que siempre quiso ser tan solo una actriz, a ser posible buena.